Me gustaría, aunque sé que en el libro, en la luna está en Duala, que tú cuentas tu historia, que es muy bonita, además el título es muy bonito porque hace referencia a algo con tu madre, un sentimiento que tú tuviste mirando la luna, la luna, que está en todos lados igual, me gustaría que hicieras un poquito de background para la gente que no te conozca, como un chico de Camerún acaba aquí. Y luego ya te preguntaré un poco más en concreto de ese viaje, momentos difíciles, pero un poquito simplemente de background para que la gente sepa quién eres. Claro, lo que dices es verdad, es importante conocer a la persona que tenemos delante y evidentemente yo lo digo siempre, yo me suelo presentar como un africano de origen camerunés porque si de algo estoy seguro en tema de identidad es mi africanidad porque la parte de Camerún, Camerún es un estado-nación que se inventó en aquel momento cuando se repartieron el continente africano, es decir, es un constructo que para mí se me difumina cada vez más. Entonces, pongo primero mi africanidad por delante porque es de la única cosa que estoy convencido al 100%. Y luego pues un chico de 15 años que decide salir de su país dejando a su familia, a sus seres queridos. Yo vengo de una familia que económicamente está muy bien, me gusta decir esto no para demostrarle nada a nadie, sino Jordi, para que la gente entienda que África no es un todo. Y que no es una tribu grande, no con taparrabos y lanzas. Esa es la imagen. Que es mucha imagen que aún tiene. O paisaje, tipo documental de la 2. O Kenia y con los safaris. África es un continente de más de 1.400 millones de habitantes, cerca de 30 millones de kilómetros cuadrados, más de 2.000 lenguas, con una diversidad del norte al sur, del este al oeste impresionante. Hay que sentar las bases para hablar de África, porque África evidentemente es ese conjunto diverso. Entonces me gusta decir esto para romper el esquema de entrada. Que la gente entiende, tanto por una parte los que dicen que hay que electrificar la valla para que no venga, y por otra los que dicen que tienen que venir porque hay que sustentar el sistema de pensión, porque la sociedad envejece y no sé qué, no sé cuánto. Para que la gente entienda que no se nos tiene que permitir migrar simplemente si venimos huyendo de miseria, si venimos huyendo de guerra, si venimos huyendo de hambre. Sino que hay gente que por sus proyectos vitales, por sus proyectos de vida, al igual que lo hace cualquier persona en cualquier parte del mundo, pues deciden salir. Cosa tan obvio como los africanos soñamos también. Es tan obvio, pero hasta esto de soñar no se nos permite. Entonces cuando digo que mis padres económicamente están muy bien, se rompe ese primer esquema de decir, vale, sí, es africano. Y ojo, ojo, también está diciendo esto porque en África también hay otro tipo de situación. Entonces, yo siempre he sido un niño inquieto desde muy pequeño. Yo siempre había querido ser periodista en zonas de conflictos, porque recuerdo siempre ver en la época el conflicto en Etiopía y tal, veía esas imágenes. Siempre había soñado con esto. Y luego mi hermano mayor, que es mi referente, es periodista, y yo recuerdo ponerme en mi cuarto delante de un espejo, poner un punto ahí, empezar a simular las noticias y entrar en directo y todo esto. Y esa inquietud es la que a mí siempre me ha llevado a querer formarme, a querer formarme más y más. Y vi que en Camerú en aquel momento no lo podía hacer. De hecho, yo me presenté en un concurso, porque ahí no hay becas, de esto beca para estudiar. Me presenté a una oposición, a un concurso para sacarme una beca de estudio para ir a estudiar en Quebec. Y vendieron mi plaza, una plaza que había sacado entre 400 personas que nos presentamos. Yo saqué la tercera plaza de las cinco plazas que había y que quisieron vender mi plaza. Entonces, entre una cosa y otra, la frustración de esto, las inquietudes, yo decidí salir. Pero salir sin la intención de venir a España ni a Europa, sino de ir a Nigeria para seguir mis estudios ahí. Pero el error que cometí fue irme sin decírselo a mis padres con 15 años. ¿Y eso cómo es? ¿Pero por qué? Pues porque sabía que mis padres, ningún padre puede dejar a su hijo o su hija con 15 años salir a la aventura. Aunque yo más o menos tenía la perspectiva de dónde quería ir. Yo junté un montón de dinero de las pagas que me daban mis padres, mi abuela, el dinero en la matrícula de ese año. Y me fui. Y evidentemente salí, incluso al salir de Camerún, salí de manera grandesina porque no podía salir a través de una frontera. ¿Lo saliste sin decir nada a otro país? Absolutamente nada. ¿Y no dejaste algún aviso? Fue muy claro que quería ir a Nigeria, a un sitio puntual, a Maiduguri, porque yo pasaba todos mis días en aquel momento, pues no había internet en casa, era en los ciber, cibercafé. Sí, sí, sí. Y yo buscaba información del lugar donde yo... Una universidad buena, ¿no? Eso es. Entonces busqué toda esa información. Mi mejor amigo es el único que sabía que yo me iba. Y él guardó el secreto hasta que yo, durante esos dos años, porque tardé dos años en llegar a España. Mis padres evidentemente no tenían noticias mías, lanzaron un montón de avisos que había desaparecidos, hasta que al final no... ¿Lo pensaste eso cuando tú estabas yendo en tu periplo? ¿Pensaste en las consecuencias para tus padres? ¿Pensabas en...? Para mí fue una locura. Lo digo muchísimas veces. Lo ves ahora y debes pensar. Eso es. ¿Pero qué haces? Ahora mismo lo veo con perspectiva y digo, jolín, Sani, porque mi madre lo... Sobre todo mi madre, ¿eh? Mi madre lo pasó muy mal. Mi madre lloró muchísimo. Y a día de hoy, Jordi, mi padre todavía me sigue preguntando en qué habíamos fallado. Imagínate. Eso es duro. ¿Sabes? A mí me duele muchísimo escucharles así, porque la culpa... Ni la responsabilidad ni la culpa fue ellos. Yo ya se los expliqué en su momento. Y ese viaje que hice, no logré contárselo todo a mi madre, por ejemplo. Porque cada vez que empiezo a contarle, empieza a llorar. Digo, bastante ha llorado esta mujer, como ahora para volver otra vez a esto, ¿no? Entonces, a mi padre sí que logré contárselo, pero después de dos años. Pero no fueron dos años de decir de manera deliberada, no les voy a contar nada, sino que yo partía con un objetivo. La gente lo verá en el libro, no quiero decir para el libro, pero según las etapas y los lugares donde he ido pasando, pues han habido cosas que han ido pasando. Se complicaba el tema. Eso, se complicaba. Una cosa me llevaba a la otra y no paraba de subir, de subir hasta llegar aquí, ¿no? Y al final, pues te das cuenta de que lo que fui posponiendo, bueno, le llamaré cuando llegue al siguiente lugar, cuando estaré más tranquilo. Van pasando meses, van pasando años y tal. No se lo dice. Y luego, hasta que llegué a Ceuta, y yo recuerdo, hay una parte que a mí, es de la parte que más me pone el pelo de punta cuando lo vuelvo a pensar o leer incluso en el libro, ¿no? Mi primera llamada con mi madre después de dos años. Llamo a mi madre, claro, mi madre nada más coger el teléfono, dice, aló, digo, sí, aló, mamá, soy Sani. Hubo un silencio y me pregunta ¿Misani? Y yo, sí. Esas fueron las únicas palabras que intercambiamos. Empezamos a llorar los dos hasta que se acabó el saldo en el teléfono. O sea, es una anécdota que ahora lo pienso. Me río y al mismo tiempo, pues, me hace volver un poco a ese momento, ¿no? De mi llegada a Ceuta, porque yo llegué a Ceuta en el 2011, diciembre del 2011, el 22 de diciembre del 2011, ahora va a ser 12 años, y para mí fueron los momentos más importantes, ¿sabes? Y luego la parte del desierto también, en el que sin poder comunicar con mi madre, pues, yo tumbado en la arena, pues, mi madre es una friki de la luna y todo esto. Entonces, en mi casa, cuando había luna llena, pues ponía un cubo y lo llenaba de agua y nos sentábamos en el patio y veíamos el reflejo de la luna en el agua. Y siempre pensaba en esto y en el desierto se ve el cielo súper bonito. Es espectacular. Es espectacular. Entonces, mi único método o medio de comunicación con mi madre era la luna. Aunque ahora suene como una locura y tal. Te habías tomado dos setas ahí. en el desierto. Entonces, yo me ponía a mirar esto y sentía que comunicaba con esa mujer hasta quedarme dormido y lo cuento también en el libro. Entonces, si tengo que resumir de alguna manera, pues, quién es Annie, pues, esa persona, ese niño inquieto y esa inquietud nunca se me fue. porque desde que estoy aquí ¿cuánto llevo? Llevo 12 años y la gente que me sigue sabe perfectamente mi recorrido. En el libro lo verán. La cantidad de cosas que he ido haciendo, la cantidad de gente que he ido conociendo y como digo siempre, yo salí en busca de conocimientos, no me he saciado de ese conocimiento, yo sigo buscando el conocimiento. Nunca te vas a saciar, yo creo. Nunca, eso sí. Siempre hay más para saber, ¿no? Nunca te llenas del todo si realmente tienes ganas de saber más. Efectivamente. Sigo buscando ese conocimiento y además digo muchísimas veces es que yo soy un eterno alumno de muchos maestros y maestras. Es espectacular. Es una mentalidad preciosa porque al final nunca sabrás todo, nunca podrás, nadie podrá enseñarte todo pero siempre hay algo más para aprender, ¿no? Efectivamente. Entonces eso es bonito también porque te vas motivando a ti mismo a conocer un poco más.